¡Hey! ¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis después de un largo, duro día de trabajo? Aquí os traigo un nuevo juego interactivo de hoy. ¿Qué significa eso? Que yo hago la baje desde aquí y vosotros la sentís en vuestras casas. Para el juego de hoy nos hace falta lo siguiente. Aquí tengo cuatro tarjetas. ¡Los virus! ¡Tu casita! ¡Usa mascarilla! Pues bien, para el juego de hoy necesitáis poner un dedo sobre la pantalla de vuestros móviles, televisores, tablet, etc. Sobre una de estas tarjetas. Son los movimientos muy sencillos. Los movimientos van siempre de tarjeta a tarjeta. Es que no pueden ir en diagonal ni saltar de una tarjeta a otro que esté más lejos. Siempre la que esté cerquita. Vale, imaginaros que os digo que mováis tres veces y estáis en esta de aquí. Pues van a ser así. Uno, dos y tres. O bien, uno, dos y vuelve para atrás porque se puede rebotar. O por ejemplo, puedes empezar hacia la izquierda. Uno, dos y tres. O uno, dos y tres. Lo que más queráis. Y nunca en diagonal. Ahora mismo vais a poner el dedo sobre una de estas cuatro tarjetas. Va a ser la carta en la que vais a empezar vuestro viaje. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Cómo? Añadiendo más tarjetas. La de Trump. Mi preferida. No puedes ir al parque, así que juega en casa. La bata de las manicas. ¡Aguante, aguante! Tose en el codo. Tenéis el dedo sobre una de las cuatro primeras. Vamos a empezar los movimientos. Recordad, no podéis mover el diagonal ni saltar una carta por encima de la otra. Así que podéis rebotar y seguir las cartas en el orden que os dé la gana. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Vais a mover desde la tarjeta en la que estáis cuatro veces. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Perfecto! Creo que nadie de vosotros está en prohibidura al parque. Seguimos. Vais a mover cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Creo que nadie, absolutamente nadie, está en el jabón. Vais a mover dos veces. Uno y dos. Creo que nadie está en los virus. Seguimos. A continuación moveréis tres veces. Uno, dos y tres. Nadie, absolutamente nadie, está en lavarse las manos ni en toser en el codo. Tres veces. Uno, dos y tres. Nadie está en la mascarilla. Y por último, vais a mover una vez. Uno. Y creo que nadie tiene el dedo sobre los guantes. Ni sobre tanto. Todos estáis en la casa. Así que por favor, quedaros en casa. Si te ha gustado este juego de magia interactivo, compártelo. También puedes etiquetar a tus amigos en los comentarios y dejar si te ha salido o no te ha salido el juego de magia. Si queréis ver más magia interactiva, por favor, sígueme en mis redes.